Desde la comunidad de San José, el Consejo Comunal José Gregorio Hernández se encuentra realizando la actividad marcada en el Día de Reyes. Vamos a conversar con una de las voceras. Ana Araque. Ana, ¿la importancia de esta actividad? Bueno, la importancia es que se está haciendo gobierno de calle, conjuntamente con el ministro Rodolfo Medina, ministro de finanzas, quienes con la participación del Estado Mayor, el CLAS, el equipo político de la parroquia San José, conjunto con el señor Murray, el CLAS de la parroquia, el CLAS de la José Gregorio Hernández, los jefes de calle, quienes fueron los que se están encargando de la distribución del casa por casa de los juguetes, la juventud, el partido, la ministra y la fundación Madres del Barrio, quienes fueron los que nos dieron el donativo de 200 juguetes. Bien, vamos a conversar también con una de las niñas participantes de esta actividad acá en Cotiza el Día de Reyes. ¿Nos indicas tu nombre? Paola Díaz. Cuéntame, ¿cómo te sientes en esta actividad el día de hoy? Me siento muy agradecida por el jefe de la parroquia que nos ha mandado los 200 juguetes para los niños de la casa. Le pido muchas gracias a los que nos están apoyando ahorita en este momento para grabarnos y para bailar, que nos grabaron en todo momento. Le pido muchas gracias al jefe de la parroquia por los juguetes y por las medallas. Y nos estamos divirtiendo mucho aquí en esta parroquia de los juegos, fútbol, básquet, de todos los que quimole y todas las niñas van a participar. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera la comunidad organizada de Cotiza reivindica el acervo cultural a través de esta actividad marcada en el Día de Reyes. La invitación es para que continúen con más del informativo popular.